Ahora no, pero cuando era más pequeño igual, en plan, tenías algo con alguien y te decía te quiero, en plan, yo también te quiero, yo que sé, y no lo sentías, no sé, no sé qué es querer, ahora no, ahora me gusta ser honesto y si quiero a alguien decírselo y si no, pues lo evito, ¿no?